que no es un buen momento y el proyecto a un plazo determinado. Debemos generar recursos económicos buscando patrocinadores, ayudas y todos los cauces posibles de financiación, pero desde el estudio detallado, respondiendo de cada bello que salga o ente de aquí. La importancia está en la transparencia. Habrá un equipo para el área económica, otro para el área de generar recursos y buscar patrocinadores desde la seriedad y el conocimiento de las empresas que existen en Ávila y en nuestro entorno, pequeñas y medianas empresas. Y este proyecto tiene que tener un director de comunicación y relaciones institucionales y otro de relaciones públicas con los contactos mediáticos para organizar actividades culturales, artísticas que sean paralelos al proyecto. Pero es un trabajo poco a poco. Hasta el final de temporada tenemos que tener todo esto vivo. Hay que echar a andar y a caminar sin volver la vista atrás, como dijo el poeta, pero sabiendo que estamos ante un cruz histórico. No olvidemos su historia. Encauzar, reorganizar, estructurar, reajustar el presupuesto hasta el final de temporada y relanzarnos para la próxima temporada con un presupuesto desde la realidad. Contamos con los patrocinadores anunciantes y vamos a ampliarlos, transmitiendo y generando ideas y, repito, gestionando con un control riguroso. La Junta Directiva, que está abierta a nuevas incorporaciones,